Con un poquito de cadera quiero este equipo. Bien china vamos. A ver chapadita. No te equivoques corazón. Con mucho ritmo conmigo. Garde. Llevándose a los dos. Hey. Entra y ya. Tú ensayas, ok. Andones bosque. Súbete. Vamos. Andones bris. Gira arregla. Vamos china. Llevamos los dos. Tienes que mirar. Va. Cinco. Miren que miramos allá. Tu suelo arriba es a mí. Vamos a ver. Mi dos en mi. Para hacer flujo. Tienes que caer tu reina tu pata. Vamos. Libra más. Basta arriba la mano. Hey. Contra tu mami. Bate otra filosa. A ver. Bien calibrado Carlin. Bien. 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 Seguda. Once. Infecta. Seguida. Infecta. 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 Baja. Ya veo. Tenga. La otra forma. Vamos. Muy bien. UnARD. Tres. Enés. Expírate. Otra mano. Tres. Tres. otra vez, repite gira, levanta la mano hacia atrás gira, pierna hacia arriba alza, vamos voltea la pieza muy bien más pasan los brazos aquí eso, eh último estrés, vamos adelante abajo vamos gira gira mano arriba adelante una dos gira 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 ángale dentro vamos venga diez segundos cinco más rato uno dos tres cuatro cinco perfecto cambie